Mi nombre es Carmelo, seré vuestro mentor durante todo este curso y podéis encontrarme en redes sociales, en Twitter y en Gihaz, en Twitter como czubeldiam y en Gihaz con el usuario de Melozo. Voy a presentarme un poco para que me conozcáis. Os he puesto aquí en esta presentación representaciones gráficas de muchas de las tecnologías con las que trabajo actualmente y he trabajado en el pasado. Me dedico profesionalmente a la administración de sistemas. Durante estos últimos 13 años he estado administrando muchos servicios web, servicios de VPN, en fin, todo lo que podéis imaginar que conlleva la administración de sistemas. En estos últimos años me he centrado mucho en sistemas como Jenkins, aplicaciones como Jenkins, Amazon Web Service, estoy certificado con, tengo la certificación de arquitecto asociado, he trabajado bastante con Ansible, colaboro de forma activa con OWASP. OWASP es una organización a nivel mundial, es una organización sin ánimo de lucro que promueve las buenas prácticas en el desarrollo e intenta dar una guía en cuanto a seguridad. Y bueno, muchos contenedores en Docker que he trabajado bastante con ellos y bueno estoy haciendo mis pinitos en Java y bueno me gusta bastante Python. Tenéis por ahí FreeBSD y Cento que también son sistemas operativos. Con FreeBSD si he colaborado y Cento, bueno, la administración de sistemas en cuanto a servidores pues es algo que utiliza bastante. Pero bueno, centrándonos un poco en este curso, vamos a hablar de Jenkins, ¿vale? Vamos a hablar mucho de Jenkins, vamos a hablar de buenas prácticas y bueno, vamos a centrarnos en qué haremos en este curso, ¿vale? La idea inicial era poneros un poco en contexto, ¿de acuerdo? Al principio vamos a hablar de versionado, vamos a hablar de testing, vamos a hablar de buenas prácticas para intentar abordar, ¿vale? Que es la integración continua, la entrega continua, el deployment continuo y bueno, ¿qué vamos a hacer en cuanto a prácticas? Teníamos dudas al principio de qué tipo de aplicación podríamos desarrollar para que la integraseis con Jenkins y bueno, al final no nos decantamos por ningún lenguaje especial y lo que quisimos hacer fue crear contenedores, ¿vale? Así que lo que vamos a construir durante todo nuestro curso para ir entendiendo cómo funciona Jenkins y ponerlo en práctica, vamos a crear una aplicación con un template muy básico de bootstrap y bueno, vamos a adquirir el rol de, digamos, de desarrollador como estáis viendo por ahí en la imagen, vamos a integrarnos con GitHub, nuestro Jenkins se va a integrar también con GitHub y con Docker Hub, ¿de acuerdo? La finalidad de todo esto es que podamos construir una aplicación, pushemos nuestros cambios a nuestro repositorio y Jenkins automáticamente realice tareas de forma automática y que el resultado final, si todo ha sido correcto y todo ha funcionado como esperábamos, se cuche a Docker Hub, ¿vale? Así que necesitaremos bastantes cosillas, entre ellos necesitaremos que tengáis cuenta en GitHub, que tengáis cuenta en Docker Hub y que tengáis soltura un poco con la línea de comando, que tengáis un IDE a mano, me da igual que sea Atom, Visual Studio Code, IntelliJ, me sirve cualquier editor que se integre con Git y que os facilite un poco, os agilice un poco el trabajo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!